Hola mis bravillas, mis bravillas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Y aquí estamos con una nueva comprita, venimos con comprita Lidl, quédate a verlo dentro intro Y sin más preámbulos comenzamos, enseñaros por supuesto nuestro ticket de compra de hoy Deciros que os voy a dejar el precio por una de las cuatro esquinitas de la pantalla Y nada, no, no, no porque hay descuentos de muchas cosas y tal, lo tengo que apuntar Lo que diga mi judía es lo que seas aquí Pues venga, vamos a empezar bravillas, empezamos con el pan de cada día Sí, como siempre, dos barritas de pan, que está muy buena, el pan de Lidl está riquísimo Oye, está bueno, está bueno, está bueno el pan que es este Cuidado que está caliente A la leche, que vamos a una barra coita Venga Atún es del tiesecito, este atún es del mismísimo tieso Pasé huevos relleno, pasé ensalada y lo que os salga del mismísimo yogui Atún Muy bien Tenía cupón de 2x1 en champús de marca Lidl, de la marca 100 O sea, me llevaba 2 y pagaba tan solo uno, así que me he cogido estos dos que me parecen que son buenísimos Lo he probado los dos y son muy muy buenos y huelen muy bien Este blanco es champú reparador intensivo, ¿vale? para cabellos dañados Del yogui, del yogui, para cabellos dañados del yogui No, perdona, esto no es para que tú te laves el yogui, esto es para la cabeza, tú no tienes pelo Cuando tú tienes morroides, rascan el 091 Y te hacen bello Champú Si tú no tienes pelo, tú esto no lo uses Es verdad, es verdad, tengo el cerito Bueno, pues he cogido este y el otro que he cogido es champú reconstructor Cabellos largos Compró vitamina vegetal, vitamina aceite de ricino Bueno, esto es para... esto es para el potorro Uno para cagui y otro para el potorro Para la leche, uno gratis Eso, venga Uno gratis, cuchar del potorro gratis Exactamente Venga Y ahora pues yo, ay, no te cuele mala leche Hoy están los pavarotis que no paran Digo... ¡Grapi! ¡Grapi! No para, no para Hasta que no paran hoy Queso de mentita Yo le digo mentita Es emental Para las pizzas O hacéis... Mira, bravilla Os voy a decir un truquito de influencia Vamos allá, ya estamos con los truquitos de influencia Porque yo soy... yo soy influencia Eso es Y os lo digo yo, vale Hacéis un huevo frito Un huevo frito en la sartén Para los niños Y dice, te voy hoy a quitar todas las tonterías que tienes, niño O armarillo Te voy a quitar todas las tonterías que tienes Haz un huevo frito y le echa Mientras está ya el huevo casi hecho en la sartén Coge una pizquita de quesito de este y se la echa en la yema Escuchad Probadlo y dímelo Buenísimo En serio Pero al plato, antes de echar huevo, ponle un tranchete Te come un queso... un queso con huevo Qué bueno está eso Con pan Ya tenéis su consejo gastronómico de hoy, niña No lo puedo demostrar porque yo soy influencia y no puedo gastar mucho tiempo en hacer... ¡Sin mojón! ¡Leche! Lo que pasa es que yo lo digo también Él es como Juan Palomo Él se lo guisa y él se lo come, niña Ya está Venga, dos paquetitos de morenazo ¡Agárame, cacho! Dos paquetitos de morenazo para los nenes para tenérselos para el fin de semana, para la merienda y todo esto, ¿vale? Le doy tres o cuatro galletitas de ésta, su batidito o su colacao o su zumo, lo que ellos quieran y listo, ¿vale? Ahí está, muy bueno Los de Lide son inteligentes, porque han quitado la cantidad de loncha Dios puta, para ellos me escucharon dirán ¡Ya! ¡La han dicho a los de marketing! ¡Quitá! ¡Quitá la numeración de loncha! Salsichón extra, 200 gramos Pero antes ponía las lonchas, ya no lo pone Pero escúchame, muy bueno Y el salsichón, en el migajón de pan del bollo Cogí un buen migajón de pan Y otro migajón de pan Y le ponéis cuatro, cinco, seis lonchas de salsichón ¿Te lo comes? ¡Ni las 50 sombras de Grey! ¡Te satisface más! ¡Bravillana! Tillas de chocolate La he cogido porque quiero hacer una cosita, ya la veréis, ¿vale? En el canal principal Y son cuatro y están súper bien de precio Por aquí os dejo el precio Y están riquísimas Y unas galletas tostadas, también Que no pueden faltar las galletitas en casa con un cafelito o un colacao riquísimas, ¿vale? O incluso para echarle nocillita, ¿verdad, Saki? ¡Qué bueno, Leche! ¡Riquísimas! ¡Qué bueno! O otra cosa también con las galletitas, mantequilla Dos galletitas, cogeis y le ponéis una laminita de mantequilla juntadita Ponéis las dos galletitas con mantequilla ¡Pruébala! Escuchadme en serio ¡Pruébala! Las galletas con mantequilla Y cuando las pruebes y veas el sabor ¿Vale? Me lo dice el comentario, Leche ¡Qué sabor! ¡Oh! Yo lo he probado Yo lo he probado Eso me lo dijo una vez a mí una amiga de mi abuela Una amiga de mi abuela ¡Toma, Kiki! ¡Pruébalo! Saca una bandeja allí para los chiquillos y eso ¡Qué bueno estaba ese! ¡Papitas! Pero estas no son de churrición Un poquito para la miniatura ¡Papitas! Estas no son de churrición No, no son de churrición Estas son especial para freír, ¿vale? Dos kilitos Exacto Porque si vas a la tienda te valen más caras Estaban de oferta hoy, ¿vale? Las de estos Y también hemos cogido de oferta de etiquetas naranja Que no es una, son dos Dos bandejitas de alitas de pollo Que estaban a 2,29 Y hoy las hemos cogido por 1,60€ Y es la bandeja grande La bandeja de 800 gramos, ¿vale? Por 1,60€ 800 gramos de alitas de pollo Niña, tengo aquí más de un kilo y medio Un kilo 600 gramos de alitas de pollo Para el fin de semana No, que nos comemos los cuatro En una cena, nada más Pero si es que las alitas son huesos, niña Y no hay nada que comer, niña Escucha, te pones a roger Escucha, te quita los empatitos Y te las come como pipa Te quita los empatitos en el aparatito Te los quitas Te queda a lengua pelada Y a mandíbula pelada Te pones ahí con los mesecitos Eso es Eso es Y te pega un homenaje Tú en tu casa estás sola Y eso es lo que te salga yo Y te pones ahí Me veas una friadita Una mandejita de esta Te pones ahí pipi, pipi, pipi Pero si la come, déjate La come tú solo Si quiso Eso es verdad, Leche Una ferigüay de la tiesecita Las tiesecitas no nos puede faltar Por favor, cuando vayáis al líder No olvidarse de la Yudi y el Sequi Con la tiesecita Yo a los Celeches nos lo habéis dicho muchas veces Y a Bravilla que nos hemos encontrado en el líder Nos lo han dicho Ahí voy con la tiesecita Niña, también de oferta Que antes estaba a 3.95 Y lo hemos cogido hoy por 2.76 Pechuga fileteada, ¿vale? Corte fino Ay, viene ya Es fileteada Ya, pues eso que es más horror Te ha quitado trabajo, Yudi Siempre las compro enteras Y pensaba que las enteras Pero bueno, mejor para mi niña Fileteada 2.76 ¿Vale? Que las voy a hacer empanaditos Voy a hacer filete ruso ¡Olé! Tu potorrete ¡Olé! 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 Que no va a ser rusillo, rusillo Va a ser los filetitos Dos ferigüay de latitas Porque a la Yudi fuera Aparte de la que tenemos Ferigüay de botella A ella le gusta también de latitas Tomarse una fresquita Mientras a lo mejor Está ella editando O estamos O lo que le salga a ella Del mismísimo yogui Ella se puede tomar Lo que le salga del yogui Para eso es su casa Y es su top A mediodía Mientras estamos grabando En la cocina Para el canal principal Me gusta tomarme una latita Coca-Cola Para mí Yudi lo que le haga falta Estoy siendo pelota Yo lo sé leche Pero si no Sé casi uno de los secos ¡Cállate esto! ¡Qué guarro soy yo! ¡Cállate esto! ¡Lago cayendo para...! ¡Soy Hager! Es que le tengo ganas a una persona Niña Lavavajillas a mano Medio litro Sí, es cierto No es un litro Es medio litro Pero hunde muchísimo Muchísimo No tiene nada que envidiarle A la marca original de Ferig Es de los que más me gustan De marca blanca De supermercados Incluso más que los de Mercadona De su marca blanca Mercadona Niña Y yo con un botecito de esto De medio litro Y eso que yo Lavo Y relavo Y re que te me lavo Tengo para bastante tiempo Ahí está Este siempre lo recomiendo muchísimo Y mi dos Argus Uy leche Mi dos Argus ¿Vale? Argus De la tesecita Cervecita tesecita Y todo esto la verdad Que hoy no ha estado caro No, súper baratito Para nosotros Y ya opináis ustedes Exacto Para nosotros así hoy baratita La cosa Súper baratito Bravilla y bravillo Esta comprita No ha llegado hoy Ni a 20 eurito Leche 19,61 Niña Leche Es que no se puede pedir más Niña Esto va a otro lado Y te cuesta el doble Sí, ya lo saben Ya lo sabéis ustedes ya Bravilla Sí, pero es que hoy he cogido Muchas ofertas de cupones Últimamente me están llegando Cupones buenísimos Para mí Para mí Que yo normalmente En cosas que normalmente Suelo comprar y gastar en mi casa Y estoy aprovechando Todos los cupones Que me están viniendo La verdad Porque son Un 2x1 Un 3x2 Un 50% descuento 40% descuento Hasta incluso En la compra anterior Nos regalaron Fue algo de regalo Que no me acuerdo que fue Pero algo nos regalaron Así que Oye Que son cositas Que hay que aprovecharlas Bueno Y con esto un bizcocho Hasta el siguiente vídeo Exactamente Con todo el chocho Más la leche Más la leche Más la leche Ey Qué guarritas hay Yo lo sé de leche Pero es mi necesidad Que nada Que muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros Que os mandamos un montón de besitos Que ya sabéis Que os queremos Un millón Un millón Un millón A todas las bravillas Y a todos los bravillos Que aunque diga Niña O diga bravillas Es que Es que me sale eso Pero Soy todos iguales Soy todos iguales Pero siempre nos referimos A bravillas Y bravillos Siempre ¿Vale? Niña Comparte vídeos Que nos ayudan muchísimo Eso sí suscríbete activa la campanita ahí hay una flechita debajo del vídeo y una flechita se lo manda por whatsapp familiar que te salga medio y eso nos ayuda a leche claro claro por lo menos una ayudita niña de pica la nariz vamos a de bronca niña que nos vemos en el próximo vídeo adiós mi potorreteo y 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